Ok, muy buenos días Trader, mi nombre es Dani y soy uno de los Traders que está detrás de este pedazo de comunidad que no para de crecer y en este video quiero hacer un pequeño resumen de lo que fue el día de hoy, ¿por qué quiero hacer este pequeño resumen del día de hoy? Primero porque es comienzo de mes, comienzo de semana, pero por sobre todo haré todas las cosas para explicar algunas cosas ilógicas que tiene este hermoso trabajo que es el Day Trading así que vamos a hacer un pequeño resumen de las 4 operaciones, de las 4 acciones operadas el día de hoy pero antes de eso por favor los invito a darle like y compartir este video y todos los videos de la comunidad y por supuesto suscríbanse y activen la campanita porque recuerden que operamos en vivo y en directo todos los días las operaciones, el resumen de las operaciones que van a ver ahora en este preciso momento recuerden que pueden verlo en el video del día de hoy, de la grabación del día de hoy que operamos más de 2 horas y pico de mercado y ese video queda grabado en YouTube y lo pueden ver en nuestro canal pero recuerden que todos los días a partir de las 9.15, 9.10 más o menos, antes de las 11.30 estamos en vivo y en directo en el canal aquí es todo absolutamente gratuito, recuerden que también en la descripción del video tienen un chat de Discord abierto a las 24 horas de todos los mercados, todos los instrumentos financieros y también hay otras informaciones muy útiles que aquí, aquí en la descripción del video se las voy a dejar aquí vamos a ahora comenzar a hacer un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que fue el día de hoy más que nada para explicar una de las cuestiones que tiene el Day Trading antes de comenzar cada día lo que hacemos es un resumen del mercado con algunas noticias que pasaron en pre-market y por qué el mercado a ver si a la alza o si a la baja o abre estable o algunos movimientos de algunas acciones y noticias del petróleo, oro y demás y hoy creo que era el día del mercado más esperado de los últimos meses al menos ¿por qué? porque se llegó a la reunión entre China y Estados Unidos por el acuerdo comercial por esta guerra comercial y bueno, había que ver las cosas, cómo sucedía esta reunión ya se sabía que la reunión fue muy positiva, que Trump ya lo había anunciado que habían llegado nuevos acuerdos, que no iba a seguir aumentando los garanceles a China y además que iba a abrir nuevas posibilidades al gigante de las tecnologías como es Huawei así que ya los participantes del mercado anunciaban un mercado que era positivo un mercado que iba a abrir alcista, un mercado que sin duda iba a tener liquidez y cualitilidad hacia la alza y demás así que abriamos con un SPY, con el S&P 500, con el ETF del S&P 500 en realidad nosotros operamos el SPY, con 1.2% de gap alcista, lo cual es muchísimo para el SPY no tanta liquidez por ahí como hubiera pretendido o como creía que iba a tener pero sí, bueno, con un gap super alcista así que la mayoría de las acciones que estábamos viendo tenían gap hacia la alza, la verdad pero fíjense en las cualidades que tiene el day trading he operado 4 acciones, como les decía, 4 operaciones y lo raro es que las 4 operaciones han sido en short y hemos hecho una pregunta y una encuesta aquí en el chat en vivo y en directo de YouTube preguntando cómo habían operado o si habían operado más long o short y la verdad es que todos habían coincidido en que fue un gran día de trading pero todos en short o alguna que otra operación en largo pero la mayoría en corto entonces esto es lo que quiero demostrar del trading que no importa que el mercado, o sea, sí nos importa que el mercado abra hacia la alza o hacia la baja obviamente que nos importa porque las acciones suelen tener esa tendencia hacia el mercado y esa volatilidad hacia el mercado, ¿sí? sobre todo en acciones que siguen al mercado que se yo, si uno abre el SPY y abre Apple o Facebook o ese tipo de acciones, Bank of America, Citigroup, ese tipo de acciones que tiene influencia en el mercado entonces, bueno, va a seguir mucho las condiciones del mercado pero eso no quiere decir que nosotros, si el mercado abre hacia la alza, nosotros vamos a operar en largo e incluso una acción que abre hacia la alza, que abre con Capalcista, que tiene liquidez compradores y demás podemos hacer una operación en corto, una contratendencia o una operación en breakout cuando la acción cambie la tendencia y eso es lo que quería demostrar el día de hoy primera operación realizada, Tebix, ¿sí? 9 y punto, a ver, vamos a analizarlas una por una recuerden que cada una de estas acciones las pueden ver en el video grabado del día de hoy en la grabación del día de hoy y obviamente también pueden verla en vivo o en directo porque operamos todos los días en vivo o en directo bien, aquí está, perdón por esto, pero es que no lo había buscado bien, Tebix fue un short en 17.00, una fuerte presión hay una fuerte presión compradora sosteniendo el precio pueden buscar el día, vean el horario 9 y 30 y chironita y bueno, aquí está van a ver que Tebix entramos short en 17.00 al comienzo en esta operación, si pueden ver había entrado short con 1500 acciones pero me di cuenta que inmediatamente Credit Suisse es una acción que a mí no me gustó operar en ese sector de industria, ese sector de financieras la verdad es que no me gusta operarlo yo trato de evitar Citigroup, Bank of America Tebix, que es Credit Suisse y demás pero bueno, estaba muy interesante tenía el QS, si ven si pueden ver aquí estrechamiento y consolidación bajista era claramente un short había aquí una fuerte presión compradora sosteniendo el precio si ingresaban vendedores suficientes la acción iba a quebrar fíjense que el volumen que ingresó fue más que interesante entramos short en 17 cuando entré en 17 en 17.01 había ahí un problema por decirlo de alguna forma había también una orden iceberg entonces sobre que entré pueden ver que las primeras 500 acciones me las quité en 0 porque si bien teníamos un stop ajustado de 6 céntimos como pueden ver no es de mis acciones preferidas y tiene una volatilidad un tanto rara la verdad es que se me dificulta mucho operarla así que inmediatamente lo que dije no, vamos a disminuir el riesgo y en vez de poner el riesgo en 0.6 sé que me puede sacar un poco más hasta 10 así que ¿saben qué? me quito 500 en 0 pago el precio de la comisión no me interesa y solamente dejo 1000 bueno la verdad es que tuvo una muy buen rally bajista incluso creo que había sacado sí, 3 cuartos en 83 y el último cuarto me lo había quitado aquí en 16.91 la verdad es que una muy buena operación una buena operación en primera operación en corto la verdad es que muy muy interesante ahora vamos a la segunda operación en corto también y debo decir que aquí cometí un gravísimo error un gravísimo error y no porque haya perdido porque fíjense que he perdido ¿ok? porque la tomé en 16.00 bueno, me tomé un poquito 500 me terminé un poquito más abajo y me la terminé sacando en 0.4 este short o sea, la perdí la terminé la tomé aquí en 16 la acción bajó y luego me la terminé sacando en 0.4 ¿sí? la verdad es que pretendía más o menos 10 céntimos pero ¿por qué digo que cometí un grave error? porque primero Vodafone no es tampoco de mis acciones muy preferidas ¿sí? la verdad es que el stop era de 3, 4 céntimos en realidad el stop era 3 céntimos aquí en 0.3 pero me terminé sacando en 0.4 ¿sí? era un stop realmente muy corto el stop y había una presión ahí interesante compradora sosteniendo el precio la acción tendría hacia la baja el mercado la verdad es que no estaba haciendo mucho ni ayudando pero tampoco estaba en contra pero no es de mis acciones preferidas y realmente en el momento que tomé esta operación si ustedes van al video del día van a ver que tan solo tenía 400.000 acciones operadas es una acción que por día imprime más de 5 millones de acciones este es el gráfico diario este es el gráfico diario este de 5 minutos y este de 1 minuto y la verdad es que no tenía liquidez suficiente como para decir bueno una acción con liquidez en ese momento entonces sobre que tomé dije ok cometí un error no debí haber tomado lo que debí haber hecho era sacarme en 0 o fíjense que bajó en un momento tomé y bajó 5 céntimos y no me quité la posición ok y comenzó a subir y habría que haber ajustado aquí cuando tomé el stop a break even inmediatamente una vez que la acción corta hacia nuestro favor stop a break even y más cuando es una acción que no 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 solemos operar o que no le tenemos la confianza suficiente a ese tipo de acciones no lo hice entonces la acción subió y me terminó sacando en 0.4 no lo hice por dos razones principales número uno la primera razón es que ya había ganado en la anterior posición y la segunda razón es que el stop era muy ajustado entonces dije bueno voy a buscar un pullback en 16.00 y la acción tiene una segunda un segundo corrido hacia abajo no lo hizo entonces me terminó sacando el stop en 16.04 no fue tanto porque no tenía tanto stop 4 céntimos de stop no era tanto está claro y como ya venía una operación positiva bueno era aproximadamente la mitad de mi riesgo por operación así que bueno no estaba mal tercera operación operada pero sí fue un error el no haber ajustado break even y haber tomado ya de por sí la acción esa fue un error porque no tenía liquidez ni volatilidad QCOM otra de las acciones que operamos bueno Pablo esta también la operó la verdad es que no fue muy bien el short muy claro ¿a dónde está QCOM? acá está me terminó la realidad es que la entrada era 78.00 la entrada en este punto 78.00 una acción hacia la baja perdón una acción que había hecho cambio de tendencia ¿por qué digo cambio de tendencia? abrió con un gap alcista una acción que abre con un gap alcista que tiene liquidez compradora en pre-market que tiene muchísima volatilidad pero que cambia la tendencia y comienza a estar hacia la baja una acción que se pone un soporte muy fuerte una presión compradora muy fuerte una acción que me estaba dando la pauta fíjense que no era la primera vez que tocaba el 78.00 aquí estaba y me estaba dando la pauta de que si quebraba el 78.00 iba a tener un rally hacia la baja si entraban vendedores en 78.00 nosotros veíamos el 78 aquí en el level 2 muy fuerte y donde entraron vendedores en 78 nosotros tomamos la operación en short si me terminó tomando en 77.98 acá están las 500 acciones nada más con 20 centimos de stop aunque es una acción que te puede llegar a sacar más de los pretendidos porque es muy volátil bueno las tomamos los dos Pablo también tomó esta posición el rally está de más decirlo fue muy interesante yo cuando tomo este tipo de acciones que como lo ven el soporte era muy fuerte o sea la presión ahí era muy fuerte era la segunda vez que intentaba y no lo podía quebrar ok cuando tomo este tipo de operaciones en corto si la vela consecutiva o sea esta vela consecutiva hubiera sido verde y y llenaba digamos a la vela anterior me quito esa posición porque caemos en lo que se llama o lo que yo llamo un cazabobo donde entramos en la operación en corto estamos todos esperando el rompimiento del mínimo y comienzan a entrar compradores y comienzan a hacer subir el precio de la acción entramos en la trampa y bueno inmediatamente debemos quitarnos esa posición por más que tengamos 20 céntimos de stop nos quitamos inmediatamente bueno no lo hizo la acción quebró siguió entrando vendedores pueden ver aquí las barras de vendedores si barras de vendedores comenzó el rally bajista y terminamos tomando ganancias si no me equivoco los primeros 3 quintos de la posición me los quité acá en 82 ¿por qué? porque el 80 el punto 80 había otra presión compradora sosteniendo era increíble la presión compradora que tenía en punto 80 entonces mi idea era bueno tomo ganancias me terminé sacando en 82 y la idea es agregar en 80 o sea donde entre vendedores en 80 pa agrego en 80 tomé ganancias lamentablemente la acción quebró 80 y no me tomó o sea no pude agregar porque quebró muy rápido pero la idea era agregar 80 me terminé sacando otra parte en 70 y bueno después ajusté el stop y me terminó sacando la última parte la última el quinto de la posición en 93 ¿sí? esa fue la tercera operación del día ya ahí más que suficiente y como para culminar el día nuestra querida amiga Mu Micron una de las acciones más vistas por todos los traders realmente es una acción que es muy interesante siempre está activa siempre tiene liquidez la verdad es que es una acción siempre a tener en cuenta es de esas acciones que siempre debemos estar viendo ¿ok? la entrada de Mu en 40.50 fue muy vista por todos los traders que estábamos en la comunidad en ese momento la verdad es que todo todo entraron en Mu en la mayoría en 40.50 en este precio fuerte presión compradora sosteniendo el precio buena entrada de vendedores pero debo decir que sufrimos un poco más de la cuenta ¿sí? no me quité esa posición por algo que me enseñó mi querido amigo Tauru ¿sí? que es estructuras de mercado ¿sí? si no hubiera hecho esto la acción la verdad es que me hubiera quitado esa posición pero como la acción estaba siendo una estructura muy bonita decidí no quitarmela en ese momento fíjense en lo que hizo la acción la acción quiebra 40.50 y llega hasta si no me equivoco 38 ¿ok? yo tenía el primer target la primera salida en 35 por 2 o 3 céntimos no me quitó la primera salida de la operación la acción volvió yo tenía 10 céntimos de stop la acción el stop era .60 la acción vuelve y hace una corrección y aquí lo que me enseñó mi amigo Taurus es que podríamos incluso hubiéramos agregado en esta posición hubiéramos agregado posición porque iba a ser el segundo rally cuando la acción rompe nuevamente el 50 el 40.50 ajusto el stop a tan solo 5 céntimos 40.55 por eso digo que podría haber agregado porque cuando la acción hace este movimiento y comienza a bajar yo aquí tendría que haber agregado y ajustado el stop a .55 y tener el doble de la posición con el mismo riesgo por operación ¿sí? gestión de capital bueno no agregué esa la verdad es que no agregué y la acción comenzó a bajar y a bajar y a bajar y como pueden ver me terminó quitando toda la posición en 35 en realidad yo había primero quitado 3 cuartos en 35 la acción siguió bajando ajusté el stop a 35 el precio de salida y me terminó quitando el otro cuarto como para finalizar el día pero todas estas cosillas por ejemplo que he adquirido información sobre estructuras de mercado sobre movimientos de mercado sobre fractales ¿sí? a un excéntrico de ese tipo de cosas como soy yo me han metido en la cabeza el tema de los fractores y si bien yo no la estoy utilizando para operar es decir no hago operaciones como hace nuestro querido amigo Taurus como recién les decía con el tema de las estructuras de mercado el cual le va muy bien y recomiendo ver esas masterclass pero si utilizo esas estructuras para poder saber cuándo tomar cuándo agregar para saber si estoy en lo correcto en esa operación si no estoy en lo correcto en la operativa fíjense en como cuando se rompe la estructura bueno ya chao me quito la operación porque se está rompiendo la estructura así que me salgo de esa posición en caso hubiera querido entrar aquí debajo no lo hubiera hecho porque ya ya comienza a tener otra tendencia son pequeñas cosas que vamos agregando información a nuestra cabeza como para seguir añadiendo probabilidades de éxito a nuestro trading de hecho o sea de paso cuatro operaciones realizadas tres positivas una negativa la verdad que la negativa me sacó mucho menos que cualquiera de las tres positivas así que es una buena gestión de capital es una buena jornada es un buen inicio de mercado de semana y sobre todo es un gran inicio de mes de julio chicos simplemente quería compartir esta gran jornada de trading no solo porque fue positiva sino para que vean como no importa si el mercado está abajo o hacia la alza depende de lo que suceda en el momento de la liquidez y la volatilidad del momento es hacia donde vamos a ir operando ok puede estar un mercado alcista como hoy 1.2% de capacidad del mercado con liquidez con volatilidad hacia la alza todo y las operaciones fueron todas en short eso depende luego cómo se desarrolle nuestra jornada de trading todo por hoy un pequeño resumen de lo que fue el mercado el día de hoy antes les digo por favor denle like al video compartan si desean compartir y por sobre todas las cosas si quieren una cuenta real a su nombre con dinero real recuerden que los chicos de ICB consiguieron una promoción increíble entre net que le van a dar 700 dólares de riesgo y 14.000 de buying power por tan solo 400 dólares en la descripción del video tienen toda la información recuerden que también hay un disco abierto a las 24 una del día donde pueden hablar de cualquier mercado cualquier instrumento financiero y también recuerden que hay un curso gratuito de trading aquí y también una nueva novedad todas las hermanas sorteamos por ahora tan solo 5 cuentas de demos para que puedan operar para que puedan practicar day trading pero que además a esas cuentas le estamos añadiendo un curso intensivo rápido para que puedan aplicar los conocimientos que van adquiriendo aquí en la descripción del video tienen toda la información los espero a todo mañana porque operamos todos los días de lunes a viernes en vivo y en directo desde las 9.10 9.45 de mercado hasta las 11.30 aproximadamente en vivo en directo todo absolutamente gratuito no se preocupen porque no van a tener que pagar nada por aprender de trading como debe ser chicos el mejor de los éxitos a todos nos encontramos el día de mañana bye 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 ¡Gracias!